Don Manuel Quintana Olivares, el canario negro, nació en Malambo en 1880, en la avenida Francisco Pizarro, distrito del Rima. Fue hijo de Juan Quintana y Tránsito Olivares. Por tradición oral, se estima que el día del nacimiento fue el 24 de agosto, según recordaba don Augusto Vasquez Villanueva. De los primeros 20 años de la vida de don Manuel Quintana no se han encontrado datos históricos. Según la tradición oral, la probable llegada de Manuel Quintana a los ambientes artísticos habría ocurrido en la primera década del siglo XX. Sus primeras participaciones artísticas fueron en los coros secundarios de Zarzuela en los Teatros Populares de Lima. En una de estas presentaciones asistió la recordada Bartola Sancho Dávila, quien escuchó al canario y quedó muy sorprendido. Regresando a la siguiente presentación con su primo, don Braulio Sancho Dávila, para que lo escuchara. Terminada la función llevaron al canario a Malambo, a la casa de don Mateo Sancho Dávila, grande cinista y patriarca de su barrio. Manuel Quintana aprendió la música alemeña tradicional en Malambo con grandes maestros, llegando a formar dúo con el mismo Braulio Sancho Dávila. Otro de sus maestros fue don Pío Suparo. Posteriormente, los hermanos Augusto y Elías Ascues conocieron al canario, llegando a formar dúo con Augusto en 1914. El 5 de enero de ese año estrenan el vals Ídolo, de Braulio Sancho Dávila en la calle Salitrán. Al costado del Callejón de la Cruz estaba ubicada la casa de Mateo Sancho Dávila, cuna del queiroísmo bajo pontilu. Allí se reunían los famosos 12 pares de Francia, integrados por don Santiago Villanueva, Mateo Sancho Dávila, David Huertas, Echevarría, Clara Boseta, Nicanor Campos, Enrique Matute, Eugenio Quintana, Pío Soparo, Anterior Jiménez, Pablo Negrón y Enrique Matute. El canario negro vivió en los barrios altos y formó la volante chica, con don Augusto Ascues, Abel Castro, Fidel González, Adán Romero y el grandioso cajonero El Gancho Asiniego. El año 1935, don Augusto Ascues Villanueva se muda al barrio de la Victoria, conduciendo en la casa de Alejandro El Manchao Arteaga a Pancho Agüero, Agustín Falla y Aristia Ramírez. Grandes fueron las caranas en el callejón del buque donde vivía Valentina Barrenuevo. Allí asistían Elías Ascues, Ernesto el Chino Soto, Francisco Flores Pancho Caliente, Ricardo del Valle 1500, los hermanos Peña, Abelino Ciudad, Alfredo Checa, Luciano Guambachano, Manuel Quintana, Francisco Pancho Monserrate, entre otros. El 31 de octubre de 1944, con motivo de celebrarse la instauración del Día de la Canción Criolla, el Centro Musical Carlos Saco organizó una fiesta y asisten como representantes del Centro Musical Valderrama de Rima los hermanos Elías y Augusto Ascues, don Manuel Quintana, y Manuelito Concha en el cajón, delitando inclusive con sus marineras al presidente Manuel Prado. Entre el año 1957 y 1958, el investigador José Durán Flores decide realizar un registro de audio de los cantores de marinera. Es así como convoca a Augusto y Elías Ascues, Luciano Guambachano y Manuel Quintana, con el acompañamiento de El Gancho Arciniega, Aristides Ramírez, Luis Pardo y en las palmas, Domitila González Sancho Dávila, dejando a la posteridad 23 registros sonoros que se convertirían posteriormente en el disco Los Cuatro Haces de la Jarana, lanzado en el 2005. La única discípula conocida de don Manuel Quintana es nuestra compositora nacional, doña Alicia Maguiña Málaga, quien grabó varias piezas musicales recopiladas por su maestro. Además lo menciona en la resbalosa Dale Toma, cuyo verso dice Tú no entras en la cuenta, mi maestro fue Quintana. Y compone además la marinera Negra Quiero Ser, por la gran admiración que le tenía. El 25 de julio de 1959, fallece El Canario Negro, en su casa ubicada en la avenida Tarapacá, producto del cáncer de la rinja. Sus restos mortales se encuentran en el cementerio Elanco. Dentro del repertorio de don Manuel Quintana se podía escuchar Marinera Alimeña, Analivio, Pestejo, Amorfino, Saña, Vals, Volca, Triste, Yaraví, Mazurca, Cumanana, entre otros. Es así pues que al pasar 61 años de su partida, ha quedado un gran legado por difundir y revalorar. Maraya se me maltrata y no me guardo un decoro. Señora vecina, préstenme su gallo, para mi gallina sí que se ha calentado, para mi gallina sí que se ha calentado. Maraya te indico amor, como no elijo veneno, andame pidiendo que yo te iré dando, andame pidiendo que yo te iré dando, para los en la nuca sí que se están gustando, para los en la nuca sí que se están gustando, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!